Esta mañana, tratando de tener alguna información sobre lo que dice el presidente ahí en China donde anda, le preguntaron inclusive qué fue lo que trató con Obama. Porque se acercaron, se saludaron muy efusivamente, se ve en la fotografía un Obama muy risueño y un presidente Peña estrechando su mano. Y bueno pues, él explicó qué fue lo que habló con el presidente sobre esta visita de Donald Trump. Ha habido interés de parte del gobierno de México por haber espacios de diálogo con quienes son hoy candidatos, candidato y candidato hacia los Estados Unidos a efecto de poner en amplio contexto la relevancia que tiene México para los Estados Unidos y la que tiene Estados Unidos para con México. Acordamos mantener un mayor acercamiento, entendiendo muy bien las diferentes prioridades que debe tener el gobierno de Reino Unido ante el Brexit y todo lo que viene trabajando a partir de esta definición. El resultado del Brexit, sobre todo le expresé al interés y además fue compartido para que una vez que ellos tomen la definición de dejar la Unión Europea, podamos establecer ya una relación bilateral con Reino Unido a efecto de construir un acuerdo de libre comercio. Mencionó que sus reformas, bueno pues están por ahí con el objeto de saber que o sus propuestas han sido aceptadas y que tratan de que no sea a largo plazo que se noten los resultados. Pero en esta visita que recibió de este señor, ese encuentro con Trope en los Pinos, se dice que fue uno de los errores más fuertes que haya cometido la administración. ¿Quién fue el que organizó todo ello? Dicen que fue su secretario de Hacienda, el señor Videgaray. Tan así fue esto que la secretaria de Relaciones Exteriores se enojó bastante porque dice que no la tomaron en cuenta y manifiesta a ella que presentó su renuncia, pero que no fue recibida por el presidente de la República y que aprovechando este viaje a China tuvieron la oportunidad de platicar. Ya veremos el resultado de esa conversación. Las aclaraciones que hizo el presidente con el señor Obama, aquí está. Entre los temas abordados fue el buscar mecanismos que mitiguen los riesgos precisamente ante este entorno volátil y complejo que está viviendo el mundo. Sin duda destaca el que la implementación de reformas estructurales es la mejor manera de blindarse ante estos escenarios complejos y que si bien algunas de estas reformas no generan beneficios en el plazo inmediato, sin duda es la mejor ruta para asegurar el desarrollo y la prosperidad de nuestras sociedades. Así está. Así está.